Y justo vamos con mi compañero Ramcar Cruz, él está en la autopista México-Pachuca para decirnos cómo están las cosas por allá. Ramcar, buenas tardes. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal Ana Paula? Muy buenas tardes. Pues complicada la situación en este momento en la autopista, exactamente en la caseta Ojo de Agua. Como podrás observar en las imágenes de mi compañero Javier Rodríguez, en este momento han cerrado la circulación en ambos sentidos. Este grupo de campesinos, ellos provenientes en la mayoría del estado de Hidalgo, de diferentes municipios quienes están en espera de respuesta por parte de las autoridades federales. Es por eso, como podrás observar, pues ya el asentamiento, la larga fila de automóviles que ya provenientes de lo que es de Pachuca, de Tecámac, de Ojo de Agua, pues ya se quedan aquí atorados. De igual forma para los que se dirigen hacia la Ciudad de México, pues ya hallarán muchos problemas a la circulación debido a este bloqueo que han realizado este grupo de campesinos. Lo que podemos notar es que en sentido hacia la Bella Airosa, Ana Paula, pues la circulación en este momento está abierta. Sin embargo, hasta el momento no han dicho si va a ser de forma intermitente este bloqueo por parte de este grupo de... ...elementos de la Policía Federal quienes han estado resguardando esa zona para evitar el famoso boteo. Ana Paula, pues parte de la información que tenemos al momento. Ramcar, muchísimas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.